afina tu guitarra y la cejilla al uno buenas soy daniel valenzuela guitarrista flamenco y bueno hoy vamos a ver una entrada por alegría de acuerdo es una entrada libre es mi mayor acuérdate si te gustan mis vídeos dale like coméntame y suscríbete al canal ya que eso me ayuda muchísimo y 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 Estamos en la tonelada de Mi, ¿vale? Sería Mi, Mi, Si, Seri. Empiezo con un Mi 9, ¿de acuerdo? Con el novena aquí es La, en vez del Mi mayor, lo que ponemos es 4 en la cuarta cuerda, ¿de acuerdo? Y lo demás igual. Entonces, toco desde la sexta hasta la primera. Después lo que hago es, dejo el 4 donde está y ahora traslado al traste 3 en la quinta cuerda y al traste 2 en la tercera cuerda, ¿de acuerdo? O sea, de aquí a aquí, un traste todo más. Menos el dedo 4 que lo dejo en el mismo sitio. Y hago lo mismo. En la segunda parte lo que hago es, en vez de hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Que puedes hacer lo mismo tranquilamente, pero como es libre, hago un arpegio. Hago... ¿Vale? Un arpegio doble. Sería sexta, quinta, cuarta con el pulgar y ya tercera índice, segunda medio, anular, medio índice. ¿De acuerdo? Lo que hago es que subo y bajo el arpegio compuesto. Y después hago lo mismo en el siguiente acorde. Quedaría así. Ahora pongo en la cuarta cuerda, en el quinto traste. Ahora, en el sexto traste, en la tercera cuerda y en el cuarto traste, en la segunda cuerda. ¿Vale? Y hago quinta, cuarta con el pulgar. ¿De acuerdo? La quinta y la cuarta con el pulgar. Y ahora un arpegio doble. ¿Vale? Que es como antes. O sea, tercera, segunda, primera, segunda y tercera. ¿Vale? Sería esto. Ahora hago un arpegio al revés. Lo voy a hacer despacito. Ahora toco. Quito el dedo uno, lo dejo al aire y hago un cero en la primera cuerda ligado al cuatro en la primera cuerda. Y ligado al cero. ¿Vale? Sería todo esto. ¿Vale? Es como un pellizco. Entonces sería. Y ahora pongo un cuatro en la segunda cuerda. ¿De acuerdo? Con el dedo uno. Y toco la segunda y la tercera. Y otra vez repito lo mismo. Pongo el dedo uno en la segunda cuerda. ¿Vale? Lo voy a hacer despacito. Y ahora lo hago otra vez. Lo que pasa es que el arpegio al revés lo hago más veces. Una, do, tres. ¿De acuerdo? Acordarse que es libre. Podemos hacer tres, cuatro, ya depende de lo que sintamos. Y ahora lo que hago es, en el sexto traste la tercera cuerda, pues le doy. Ahora, ar cuatro en la segunda cuerda. Ahora ar cinco. Y ahora ar seis. ¿De acuerdo? Sería esto. Y ahora del siete. Ligo ar seis. ¿De acuerdo? Ahora toco otra vez cinco. Todo en la segunda cuerda. Cuatro. Y ahora otra vez seis. Cinco. Cuatro. ¿Vale? Lo voy a hacer despacito. Y pongo un sol menor séptima. ¿De acuerdo? Que es cejilla en el traste cuatro. Y un seis en la quinta cuerda. Y hago con el pulgar hacia abajo. Y ahora lo siguiente sería, ponemos el mismo acorde, pero lo voy a poner con estos dedos. ¿De acuerdo? O sea, como no voy a pisar la quinta, todo en el traste cuatro. Sería la sexta cuerda, la cuarta cuerda, la tercera cuerda y la segunda cuerda. Y hago la sexta cuerda con el pulgar. Y ahora bajo a la cuarta. Y el arpegio compuesto sería. ¿De acuerdo? Tercera, segunda, primera, segunda, tercera. Entonces. Ahora este dedo uno lo paso a un dos en la primera cuerda. Y hago. Y ligo al cero. ¿Vale? Sería. Ahora segunda y tercera. Ahora el dedo uno lo subo a la segunda cuerda. ¿De acuerdo? Que sería un dos en la segunda cuerda. Y ligo del cuatro en la segunda cuerda al dos. ¿Vale? Entonces lo que hago es que el arpegio que antes hacía de primera, segunda y tercera. Ahora lo subo a la segunda, tercera y cuarta. Primero ligo. Y ahora tercera y cuarta. Lo voy a hacer despacito. Ahora pongo un la. ¿Vale? Que lo voy a poner con el novena. ¿Vale? En vez de el séptimo. Que también valdría. Pero a mí me gusta más el novena. Sería quinta. Cuarta con el pulgar. Y tercera, segunda, primera, segunda y tercera. Y otra vez desde la quinta hacia abajo. ¿Vale? Ahora pongo una cejilla en el traste dos. Y un cinco en la primera cuerda. ¿De acuerdo? Con el dedo cuatro. Y dejo preparado también con el dedo tres en el cuarto traste en la primera cuerda. ¿Vale? Lo dejo preparado. Porque ahora vamos a ligar. ¿De acuerdo? Desde la quinta hacia abajo con el pulgar. Y ligo. Del cinco al cuatro. ¿Vale? Ahora quito el cuatro y toco el dos. ¿Vale? Hay que tocarlo. Sería. Y ahora en la segunda cuerda hacemos una cosa muy parecida. Que es ponemos el cinco. Ponemos el cuatro. Y tocamos del cinco y ligamos el cuatro. Ahora tocamos el dos. ¿Vale? Lo voy a hacer. Ahora pongo otra vez lo mismo. Y ahora sí lo hago como la primera vez. O sea, quinta y hasta la segunda. Sería esto. Y ahora en la tercera cuerda pongo también el cinco y el cuatro. Todo en la tercera. Y hago un cinco ligado al cuatro. Toco el dos. Y ya bajo todo un traste. ¿De acuerdo? Para poner la bemol. Así que tenemos que poner un cuatro en la sexta cuerda. Y hago sexta. ¿De acuerdo? Con el pulgar. Y ya quinta, cuarta, tercera. Con el índice medio y anular. ¿Vale? Haciendo el arpegio compuesto. Que sería después otra vez para arriba. Y ahora al revés. Desde la tercera cuerda. Tercera, cuarta, quinta. Tercera, cuarta, quinta. ¿Vale? Sería esto. Y algunas veces lo que hago es que pongo, si te llega el deo. ¿De acuerdo? Porque es un acorde un poco abierto. Si no, lo puedes dejar así, ¿eh? Está bien. Pero cuando toca la tercera puedes poner un do y ligado al uno en la tercera. ¿Vale? Sería. Sería un cuatro en la sexta y un seis en la quinta. Tocamos primero el seis en la quinta. Ahora el cuatro en la sexta. Otra vez el seis en la quinta. Ahora bajamos y hacemos un tres en la sexta y un cinco en la quinta. Y ahora bajamos otro y ponemos ya la cejilla. ¿Vale? Para poner el fa sostenido menor séptima. ¿De acuerdo? Y aquí ahora es desde la sexta. En el fa sostenido hago desde la sexta y pongo un cuatro en la tercera cuerda. Y hago. Y ahora toco a la cejilla. ¿Vale? Que sería en el dos. Todo en la tercera cuerda. O sea, cuatro, dos. Lo voy a hacer despacito. Y ya todo en la sexta. Cero ligado al dos. Un dos ligado al cuatro. Y un cuatro ligado al cinco. Y ya hago. Cinco, cinco. Ligo al cuatro. Y cuatro, cuatro. Ligo al dos. Y dos, dos. Ligo al cero. Y ya pongo otra vez el acorde de mi nueve. Lo que pasa es que también lo pongo aquí. O también lo pongo aquí. ¿Vale? Aquí sería en el traste siete en la quinta cuerda. En el traste seis en la cuarta. En el traste ocho en la tercera cuerda. Y en el traste nueve en la segunda. Y aquí también sería en el traste siete en la quinta. En el traste nueve en la cuarta. En el ocho en la tercera. Y en el nueve en la segunda. ¿Vale? Acuérdate que si te ha gustado este vídeo, dadme un like. Eso me ayuda muchísimo. Si queréis ver todos mis vídeos ordenados para que podáis estudiar perfectamente y tener un grupo privado de Telegram, más todos los vídeos exclusivos que hay, que son muchísimos, solo tienes que hacerte miembro en mi página web. ¿De acuerdo? No te preocupes porque aquí en este vídeo te voy a dejar todos los enlaces para que puedas acceder a ello. Yo solo puedo deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo y os quiero muchísimo, familia. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!